¿Qué tal mis amigos? Muy buenas noches. Yo soy tu amiga Musi de Amita y me encuentro con... Melitón Procencia, profesor de Dios. Mi amigo Melitón y nos vinimos un ratito a la Alameda porque queremos presentarte. Pues, que tenemos una unión muy bonita. Meli, ¿cuánto tiempo de conocernos a Prox? Pues, ahora sí que yo ya he tenido 4 o 5 años aproximadamente, ¿no? Es lo que yo recuerdo. Pues, yo quiero agradecer públicamente que tenemos esta amistad bonita. Yo creo que no se ha dañado. El tiempo nos ha llevado y nos ha traído y hemos tenido tantas situaciones, como todo en la vida. Pero ahí estamos, Meli. Claro que sí. Pues, ahora sí que aún se ha ayudado. Igual ha tocado una desafortunada experiencia. Pero, pues, todo pasa, ¿no? Y, pues, la verdad, con mucha fe y optimismo podemos salir adelante, ¿no? Hoy, hoy quiero presentarles que tenemos un movimiento muy bonito de gente que trabaja. Y Melitón es de esas personas, gente trabajadora, gente que trabaja honestamente. Y yo quisiera que le compartas a la gente bonita, ¿cómo brindas tus redes sociales? Y, por supuesto, ¿cuál es tu red social? Bueno, pues, mis redes sociales están tal cual es mi nombre. Melitón Presencio Gallardo. Y tengo una página de publicidad de imagen. Es Publicidad y Globo. En la cual, pues, contribuyo con un granito de arena para publicar a la gente que tiene algún talento para las empresas, negocios, o eventos que quieran que se les publique sin algún costo. Sin costo alguno, solamente con la manera de emprender más, más a la gente que tiene algún talento. Y fíjate que eso quiero decir, porque siempre les dice, si vendes algo, si tienes algún asunto, algo que necesites anunciar, mándame la liga, súmate, acuérdate que es Modernorama The Brothers. Modernorama The Brothers, sí, Publicidad The Brothers. De hecho, están los dos. Y, obviamente, mi red social no está en Presencio Gallardo. Aparte, Melitón, llevas chicas a aperturas de negocios, como promociones, activaciones. ¿Cómo es esto? Así es, pues, tenemos lo que es Publicidad e Imagen va dentro de lo que es la página. Donde nos contratan, pues, vamos a hacer una activación publicidad para la marca de un evento impreso. Meli, yo te admiro y creo que como ser humano eres, eres grande. Conozco a tu familia. Ahora sé que tienes éxitos que compartir, como lo son tus hijos. Conozco a tu esposa, una gran mujer que estuvo en momentos muy difíciles de salud. A tus papás, a tus papás, a gente, eres de familia, eres un hijo de familia. Me respalda la honorabilidad. Y eso lo quiero agradecer hoy. Y quiero que la gente se dé cuenta, porque somos gente de bien, somos gente que sumamos bien. Y yo te agradezco mucho. No, claro, al contrario. Y pues, la verdad, sí, obviamente, si nadie, nadie se muere de hambre. Todos tenemos iniciativas, si le echamos ganas, podemos salir adelante. No, este, independientemente de las situaciones que se presenten en la vida. ¿Cuál es tu misión de vida? Pues, hacer más y más labores optimistas. En este mundo, la verdad, este, el dinero que va a ir viendo, lo que vamos a dejar el día que ya no estemos en este mundo, pues, hay buenas acciones que nos hagan bien. Pues, como amiga, aquí estoy. Y te agradezco, agradezco que siempre estás. Yo creo que, si en algún momento algo nos ha distanciado, yo espero que se elimine y que podamos hacer muchas cosas, ¿no? Siempre sumando al bien, ¿eh? Claro que sí. Estamos en, es que estamos en lo dicho y vamos a sumar, porque partina para atrás y para agarrar, bueno, vamos para arriba. Para adelante y en positivo. Claro que sí. Gente bonita, Melitón, una servidora, tu amiga, Música, Amita. Acércate, camarita, mira. Acércate aquí, camarita. Bye, bye.